hola qué tal ya estoy aquí de nuevo con vosotras para enseñaros a hacer otra de mis cositas como ya sabéis las que me seguís yo soy una enamorada de los grandes así que esta vez mi niña me ha pedido una tote bag de granis de colores y bueno no he tardado nada en ponerme manos a la obra así que en este caso he utilizado este hilo que es la primera vez que voy a trabajar con él que se llama performance modelo génesis creo que se llama así génesis y bueno vamos a probar a ver qué tal de estas bobinas ya veis que hay unas cuantas más porque es de las que haré el fondo y la parte de fuera la unión por eso he cogido más y luego pues he cogido estas otras de colores los que me han parecido bien así que vamos a trabajar con un ganchillo del número 3 para las que no habéis hecho nunca un gran y os voy a dejar aquí en este tutorial un gran y completo pero en otros vídeos de mi canal también tengo tutoriales donde explicó cómo hacer un gran y cómo cambiar el color etcétera os quiero explicar una cosita muy importante a la hora de empezar una labor para que no os pasen cosas después como me han pasado a mí cuando yo he hecho cosas he hecho labores es hacer una muestra de tensión mirad yo os quiero enseñar aquí vamos a apartar esto un poquito más para allá os quiero enseñar aquí dos gran y con los mismos colores pero hechos con diferente número de ganchillo hay una cosa en el ganchillo que si tenemos un esquema el esquema no lo podemos modificar quiere decir que si queremos hacer un gran y un poco más grande o queremos hacer la labor un poco más grande lo que tenemos que cambiar es el número de ganchillo porque el esquema no se puede modificar entonces a mí para el tamaño que yo quiero mi bolsa veis me va mejor este que está hecho con el 3 que este que está hecho con el 3 y medio y no quiere decir que este esté mal y este esté bien no no los dos están bien pero dependiendo del tamaño que queráis vuestra bolsa dependiendo del tamaño que uséis vuestro hilo os quedará una medida u otra medida es una cosa que quería recalcar y quería explicaros porque bueno yo me he encontrado que a veces empezado labores y luego no me han quedado como yo quería es muy importante hacer una muestra de tensión para saber qué ganchillo debéis utilizar bueno pues dicho esto vamos a empezar con el gran y os voy a enseñar cómo se unen los colores y vamos a empezar a hacer nuestros grandes para empezar nuestro gran y vamos a tejer cuatro cadenetas ahora las vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que hicimos hemos formado un pequeño anillo que ahora se ve muy poquito pero a medida que vayamos poniendo los puntos los dentro se verá más vamos a tejer tres cadenetas al aire y dentro de este aro vamos a tejer nuestros cuatro grupos de tres puntos altos separados por una cadena hay perdón por dos así ya tenemos uno dos tres nos falta el cuarto si vemos que no nos cabe que parece que no nos quepa apartamos así un poquito los puntos y ya tendremos el espacio para meter los tres puntos que nos quedan bueno yo los grandes me los hago con los ojos cerrados porque como me encantan se empieza a coger colores y colores y colores y colores y y voy haciendo grandes que me divierte mucho pero para las que no habéis hecho nunca un gran y os voy a dejar este pequeño tutorial aquí para que aprendáis a hacerlos de la manera más fácil que es siempre mi lema una vez terminado los cuatro grupos de tres puntos altos vamos a irnos punto por punto con un punto deslizado y ya nos encontramos con el hueco de las dos cadenetas nos metemos aquí dentro si 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 quisiéramos seguir con este mismo color y ahora seguiríamos haciendo las tres cadenetas y la siguiente vuelta pero como vamos a cambiar el color yo voy a cortar el hilo voy a deshacer este punto deslizado que he hecho dentro del hueco porque ahora lo voy a hacer con el nuevo color mi nuevo color que voy a coger va a ser este granate tan bonito o magenta como lo queráis llamar ahora apartamos este y me pongo esto bien nos faltaba como había dicho antes es el último punto deslizado que lo voy a hacer con el nuevo color ahora tengo dos hebras cortas que las voy cogiendo y así me las voy llevando y las voy rematando ahora sí subo mi segunda vuelta con tres cadenetas y en cada hueco lo que tengo que hacer ahora son seis puntos altos o sea tres puntos altos dos cadenetas y tres puntos altos más esa será la primera esquina de nuestro grano dos y tres veis ahora en el hueco de la cadeneta de las dos cadenetas de la vuelta anterior he formado mi primera esquina que son tres puntos altos dos cadenetas y tres puntos altos y estas dos hebras que yo decía antes que son las que tengo del principio la amarilla que es la que he cortado y la granate que es el nuevo color me las he ido llevando para así poderla rematar aquí que luego sea más fácil rematar todos los hilos seguimos seguimos con la segunda vuelta y ahora voy a hacer solamente una cadeneta un inciso siempre que hagáis una esquina una esquina significa que hay seis puntos dentro del hueco son dos cadenetas pero cuando hagáis solamente de paso a paso un grupo de tres puntos altos será siempre una cadeneta así el grano os quedará bien planito ahora voy a tejer mi segunda esquina dos cadenetas y tres puntos altos ya tengo mi segunda esquina tejida ahora que hago una cadeneta y me voy a hacer la siguiente y luego la siguiente serán cuatro os dejo trabajando estas cuatro esquinas y nos vemos en la tercera vuelta ya he terminado la segunda vuelta y voy a hacer exactamente lo mismo que antes vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a ir con punto deslizado hacia el hueco de las dos cadenetas de nuestra esquina ahora voy a coger el nuevo color que en este caso voy a coger el blanco y paso y hago el último punto raso con el nuevo color ahora cojo mis dos hebras para irlas perdiendo y no tener que rematar ahora como estoy trabajando una esquina voy a trabajar tres puntos altos dos cadenetas y tres puntos altos uno dos y tres ahora tengo un nuevo hueco aquí que tengo que hacer tres puntos altos nada más hasta volver a llegar a mi otra esquina con lo cual como os dije antes vamos a hacer solamente una cadeneta de separación y vamos a hacer nuestros tres puntos altos cadeneta de separación y vuelvo a tener aquí la esquina así que aquí trabajo tres puntos altos dos cadenetas y tres puntos altos esto lo vamos a repetir toda nuestra vuelta hasta llegar aquí y volver a cambiar el color ya tengo la vuelta del blanco terminada ya he hecho mi cadeneta y ahora cierro con un punto deslizado en la tercera cadeneta y hago exactamente lo mismo me voy con punto deslizado hacia mi esquina ahora voy a coger este naranja bueno como salmón y voy a hacer lo mismo nuevo color lo paso por la última hebra y subo con tres cadenetas los granos son muy sencillos de hacer es las vueltas repetidas todo el rato con la única diferencia ahora os lo voy a enseñar cuando haga esta esquina es que cada vez tendremos más grupos de tres puntos altos entre medio de las dos esquinas y así nuestro granis irá haciendo más grande pero es muy sencillo así que ahora vamos a hacer una cadeneta y ahora un grupo de tres puntos altos acordándonos que de grupo de tres a grupo de tres solamente va una cadeneta y dos en las esquinas ahora vuelvo a hacer mi esquina tres puntos altos dos cadenetas y tres puntos altos así vamos a terminar nuestra vuelta ya he terminado esta vuelta y voy a hacer lo mismo de siempre voy a ir con punto deslizado hacia he dejado la hebra muy cortita mirad ves se me ha ido la mano procurar esto no hacerlo nunca porque después va muy mal para rematar pero bueno a mí se me ha escapado hoy siempre más o menos os aconsejo dejarnos 10-12 centímetros de hilo y así os irá bien ahora voy a cambiar al azul voy a ver si la puedo enganchar así y exactamente lo mismo que en la vuelta anterior vamos a hacer nuestras cuatro esquinas con tres puntos altos dos cadenetas y tres puntos altos y tres puntos altos y ahora tres puntos en cada hueco que tenga para poner tres puntos así vais viendo que nuestro granny cada vez va siendo más grande esta la voy a quitar de aquí porque esto no aquí así veis os dejo terminando esta otra vuelta y nos variemos a la siguiente ya tengo la vuelta de color azul terminada y voy a hacer exactamente lo mismo punto raso punto raso y me queda el último que ahora es cuando cambiaré mi color voy a cortar el hilo y ahora voy a coger este azul y vamos a hacer exactamente lo mismo veis que todo el rato es repetitivo pero luego a la hora de unir los granny de diferentes maneras pues quedan diferentes cosas por eso son tan versátiles vamos a hacer nuestras tres cadenetas y vamos a tejer esta vuelta que ya creo que será la última de los colores y ya le pondremos nuestro borde vamos a hacer la esquina perdiendo nuestras hebras por detrás como siempre así la primera esquina y ahora una cadeneta y en cada hueco que corresponda hacemos nuestros tres puntos altos vamos a acabar esta vuelta y hacemos el borde bien ya he acabado la vuelta del color azul y ahora vamos a poner la vuelta de color veis que esa la va a llevar todos los grannys de momento vamos a hacer el primer granny con esta vuelta y la vamos a terminar quiero decir que la vamos a cerrar porque el segundo granny que hagamos lo vamos a unir al primero y os enseñaré como así que vamos a hacer nuestra última vuelta punto raso y nos venimos aquí y hacemos exactamente lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora cogemos las dos hebras las vamos rematando bien a ver que esta se me ha ido por aquí y hacemos la última vuelta del color beige os dejo terminando esta vuelta y hacer otro granny más hasta la vuelta de color beige en la vuelta de color beige os paráis que os voy a enseñar como unir un granny con el otro iremos haciendo granny y los iremos uniendo a la vez así que vamos a acabar esta vuelta y hacer nuestro segundo granny nos vemos en el siguiente paso bien ya tenemos los dos grannies para unir el primero totalmente hecho la parte del borde con el color beige rematado yo es un consejito que os doy que rematéis todos los hilos para que nos molesten a la hora de trabajar y ahora vamos a coger el color del borde y vamos a unir granny con granny aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos siempre cuando cambiamos de color así y vamos a hacer las tres cadenetas y dos puntos altos uno y dos esto sería la mitad de la esquina veis que en la esquina tenemos tres dos y tres esta sería la mitad de la esquina pero solamente vamos a hacer una cadeneta porque la siguiente es la que vamos a hacer en el otro granny ahora lo que hacemos es que ponemos revés con revés para que confluyan los dos lados y nos vamos a esta esquina que ya tenemos terminada y hacemos un punto deslizado y ahora nos volvemos otra vez al granny que tenemos sin terminar nuestro color beige y acabamos de hacer los tres puntos altos que nos quedan en la esquina veis ya tenemos unido por la esquina ahora vamos a ir al granny que ya tenemos terminado y nos vamos al primer hueco que tenemos de cadeneta y vamos a hacer un punto raso bien apretadito nos venimos al granny que no tenemos acabado y acabamos nuestros tres puntos altos dos y tres volvemos al granny terminado siguiente hueco punto raso bien apretadito y acabamos los tres puntos de nuestro granny de delante quizás así os sea más fácil el granny de delante es el que no tenemos terminado y el granny de atrás es el que tenemos terminado nos volvemos al granny de atrás y hacemos un punto raso bien apretadito y así vamos a hacer toda nuestra vuelta hasta que lleguemos a nuestra esquina que haremos exactamente lo mismo que hemos hecho al empezar ay perdón que he hecho un punto bajo aquí va un punto deslizado un punto raso volvemos aquí volvemos al granny de atrás siguiente agujero punto raso venimos al de delante y hacemos los tres que nos quedan por hacer vamos al de atrás punto raso ya estamos llegando a nuestra esquina vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes vamos a trabajar en el granny que no tenemos terminado nuestros tres puntos altos de la esquina vamos a hacer una cadeneta y nos vamos a los tres al medio de los tres y hacemos un punto raso y ahora este ya lo hemos terminado de unir veis ya está totalmente unido uno con el otro que nos faltaría por hacer pues acabar el granny que no tenemos acabado y cerraríamos nuestra vuelta donde comenzamos y quedaría el granny unido pues bien así tenemos que hacer tiras de cuatro cuando tengamos las tiras de cuatro os enseñaré que se hace de la misma forma a unir tira con tira vamos a trabajar los 16 granny que nos queda por trabajar bueno nos quedan menos porque si hemos hecho dos nos quedan 14 vamos a trabajar esos 14 granny unidos solamente por un lateral o sea si vamos a hacer tiras de cuatro grannis y nos vemos en el siguiente paso os quería enseñar el primero con el segundo unido veis ya solo me queda este lo voy a hacer con vosotras para que lo veáis y así vamos uniendo los cuatro granny vamos a hacer nuestra cadeneta de separación los tres últimos puntos altos aquí y cerramos como siempre cerramos veis donde comenzamos que comenzamos con las tres cadenetas y los primeros tres puntos y ahora ya puedo cortar mi hilo ya tenemos unidos dos granny venga hacer vuestros granny para hacer la totebá y nos vemos en el siguiente paso para unir las tiras chao bueno de esta manera vamos a ir uniendo todos nuestros granny para formar la parte de adelante y la parte de atrás se hace el granny completo como os había enseñado y después se va uniendo uno a uno entonces yo aquí tengo ya mis seis granny unidos y ahora voy a hacer este otro veis empiezo en una de las esquinas y en la primera o sea en la segunda esquina yo ya cojo la parte que tengo donde tengo unidos los granny y la esquina primera y hago mi punto bajo y continúo trabajando el granny que tengo sin terminar así se van uniendo todos los granny a nuestra labor ahora me voy al granny que está completado de la misma forma que hicimos el primero y el segundo y me vengo y termino este dos y tres ahora me voy al que está completo aquí aquí y ahora sigo terminándolo ahora me voy al agujero de atrás y Gracias por ver el video. Ya estoy llegando a la esquina donde voy a unir con las esquinas de mi labor. Y ahora voy a formar los tres primeros puntos de mi esquina. Y aquí ya tengo dos esquinas unidas y ahora lo que hago es que me meto en esta y continúo trabajando el otro lado. Así hasta que terminemos nuestra vuelta. Os enseñaré el segundo y el primero unido a nuestra labor que es un poquito diferente. Solamente hay que unirlo por dos lados en vez de por uno por dos lados. Ahora vamos a seguir con esto y nos vemos en el siguiente paso. Vamos a unir ahora el segundo granny a nuestra tercera fila de la labor. Y para eso vamos a trabajar el primer lado con la unión, con el hilo de la unión. ¡Gracias! Ahora cuando llegue a mi primera esquina, acordaros que os he dicho que el segundo granny va unido por dos lados. Entonces, ahora cuando llegue a esta esquina, os lo voy a mostrar. Vamos a trabajar los tres primeros puntos aquí. Dos y tres. Vamos a hacer la cadeneta para que no se me olvide. Y voy a darle la vuelta, ¿veis? Tengo aquí una tira, dos tiras y esta es la tercera. Entonces, voy a empezar a unir esta segunda esquina con esta de aquí abajo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir trabajando el granny por delante. Y el granny por detrás. Así hasta que lleguemos a esta esquina. Ya estamos llegando a la otra esquina que hemos de unir con estas tres que tenemos aquí. Que son el granny de arriba, el del lado y el granny siguiente, que es el que estamos haciendo ahora. Y para hacerlo, vamos a trabajar los tres primeros puntos. Muy fácil, ¿eh? Dos. Y tres. Hacemos nuestra cadeneta. Y veis que ahora tengo una esquina aquí, otra esquina aquí y otra esquina aquí. Entonces, lo que hago es que me voy a esta de aquí abajo. Y lo engancho. Y continúo trabajando el otro lado. Tres puntos de esta esquina. Y ahora, ¿veis? Voy a coger este granny y voy a unir. Es que os lo quiero enseñar para que lo veáis, ¿veis? He empezado por aquí, he unido este lado. He unido aquí mis tres esquinas con la cuarta y ahora sigo por aquí. Y luego ya terminaré la parte que me falta. Parece muy complicado, pero no, no lo es, ¿eh? Una vez le cogeis el truqui. Y la recomendación que os hago es que una vez tengáis toda la línea, o sea, toda la fila unida, rematéis vuestros hilos de la parte de atrás. Es una recomendación. Ya sabéis que yo siempre lo hago como recomendación, ¿eh? Para que, bueno, pues no tengáis más dificultad que la que tiene. Porque los hilos a veces se enredan y los pillas y, bueno. Cada uno que lo haga cuando quiera, pero yo siempre lo recomiendo, ¿eh? Así que vamos a trabajar este granny y vamos a combinar ya el siguiente. Una vez tengamos terminado esto, mediremos a ver qué mide nuestro lado de la tote bag. A ver si ya nos parece bien. Bien, os dejo que sigáis trabajando y uniendo el granny que falta y nos vemos en el siguiente paso. Bien, ya tenemos las dos partes terminadas y vamos a medirlas 40 centímetros. Si la queréis un poquito más grande, siempre estáis a tiempo de darle alguna vuelta más por aquí, de color o del mismo color que el fondo. Bien, pues ahora vamos a hacer la parte del fondo de nuestra tote bag. Entonces, yo ya tengo hecha una parte y ahora os enseñaré cómo se hace. ¿Veis? Tenemos, vamos a ver aquí. La parte de arriba, vamos a trabajarla toda con puntos bajos y la parte de arriba la vamos a hacer totalmente recta, desde la esquina hasta la esquina. Vamos a girar, ¿Veis? Por el lateral y la parte de abajo le vamos a hacer esto, que es la parte honda, digamos, del fondo de nuestra tote bag. La otra parte exactamente igual, ahora os explicaré cómo se hace. Y la de arriba totalmente plana. Yo le he dado, a ver, una, dos, le he dado tres vueltas. Siempre podéis hacerla más ancha si queréis. Son tres vueltas por este lado y tres vueltas por el otro, con lo cual a mí me ha parecido que una anchura así ya era suficiente. Entonces, vamos a empezar a trabajar el lateral de nuestra tote bag. Vamos a coger una esquina. Por ejemplo, yo voy a combinar, ¿Veis que he puesto aquí un marcador para saber que la parte de arriba no tengo que hacer esto plano? Voy a mirar mis dos partes para no hacerlas coincidir con los colores o hacerlas coincidir según vuestro gusto. Mirad, ¿Veis? Si yo pongo esta aquí, pues será igual delante que de atrás. Pero si la pongo al revés, pues me quedará uno aquí, diferente a este. Eso ya os lo dejo a vuestro gusto. Yo lo que he hecho es que me he marcado la parte de arriba que va plana con un marcador y así, pues no me equivoco. Entonces, voy a poner esta parte, voy a poner esto así, así. Entonces, esta parte será la parte de arriba la que va a ir plana. Entonces, voy a coger esto, voy a apartar esto de aquí y voy a empezar a tejer con puntos bajos. Vamos a empezar a tejer justo, justo en el agujero de la esquina. Lo engancho, ahora separo. Voy a hacer solamente dos puntos bajos en la esquina. Cuando vuelva ya terminaré. Ahora se trata de ir haciendo punto por punto un punto bajo. Siempre teniendo en cuenta que tenéis que contar los puntos que tenéis en el lateral. Para que tengáis los mismos en el otro lateral. Entonces, yo como ya tengo una hecha, yo ya sé mis puntos que tengo en la parte de arriba y tengo que hacer exactamente los mismos en la parte de arriba del otro lado de la tote bag. Vamos a trabajar esta vuelta hasta la parte de abajo, donde va lo redondo y os enseño cómo hacerlo. Bueno, ya he llegado a la primera esquina. Mi lado tiene 80 puntos y ahora voy a hacer la esquina plana. Y dentro de la esquina plana vamos a poner 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y 5. Y ahora seguimos trabajando hasta la otra esquina con puntos bajos. Ya he llegado a la otra esquina. A esta esquina que hemos de hacerla redondeada para que quede el fondo de nuestra tote bag. Si os acordáis, en la esquina plana hemos puesto 5 cadenetas para que dé bien la vuelta. Y aquí solo vamos a poner en la esquina 1 cadeneta. Y vamos a continuar haciendo nuestros puntos bajos. Hasta llegar a nuestra otra esquina. Que también, veis, haremos redondeada. Porque será la otra parte del fondo. Así que vamos a seguir. Y nos vemos después para unir las dos partes. Os recuerdo que yo he hecho 3 vueltas de punto bajo. Pero podéis hacer más vueltas si queréis que vuestro fondo quede un poquito más ancho. Ya estoy terminando la segunda parte de punto bajo. A ver, este creo que es el último. Y aquí va cerrado. Lo vamos a cerrar de esta manera. Así no nos queda marca. No sé si os lo había enseñado en cualquier otro vídeo. ¿Veis? Este es el primer punto, la cadeneta que hicimos al principio. Lo cerramos así. Y ahora... Veis, así queda invisible. Ahora rematamos. Y empezaremos a unir las dos partes. Bien, ya tenemos nuestras dos partes de la tote bag terminadas. Ahora las vamos a coser. Las vamos a coser solamente por los laterales y por la parte de abajo. La parte de arriba la vamos a dejar libre. Entonces, vamos a buscar ese marcador que pusimos en nuestras partes de arriba. Aquí, ¿veis? Y vamos a empezar a coser. Para coser hay muchas formas. Yo os voy a enseñar esta vez una que no sé si os la he enseñado alguna vez en algún vídeo. Pero queda también la costura muy invisible. Entonces, vamos a anhebrar una aguja con el hilo que necesitamos. Vamos a empezar por el revés. Vamos a ir rematando, vamos a rematar nuestro hilo porque yo, ya sabéis que soy antinudos. Dejamos una hebrita que luego ya la cortaremos. Bien. ¿Veis? Ahora voy a coger las dos partes laterales, que es por donde voy a coser. Y voy a empezar justo, justo, justo en la parte del primer punto de arriba. Para que me quede el menos hueco posible. Y voy a buscar la otra parte también, ¿veis? Esta parte. Voy a poner esto así porque quiero que lo veáis. A ver si puedo acercar un poquito más. Mirad. De las espiguitas que tenemos en los laterales, vamos a ir cogiendo de una en una. Una de un lado. Y otra del otro lado. Así nos va a quedar una costura invisible. Pero ya os lo digo, que vosotros podéis coser como más os guste. Aquí. Volvemos a meter por aquí. Es que he dejado una hebra quizá demasiado larga para coserlo todo y no tener que hacer nudos. ¿Veis? Una vez tenemos las dos partes enganchadas, lo que hacemos es que tiramos de nuestra hebra y se queda unido e invisible. Ahora seguimos. Vamos a seguir cosiendo así nuestros laterales y la parte de abajo. Sé que esta manera de coser es un poquito más lenta quizás que otras, pero queda muy bonito. No nos quedará ninguna costura y se verá muy limpio. ¿Veis? Estiramos del hilo un poquito. Y así nos queda completamente unido. Voy a hacer un par de puntos más para que lo veáis aquí en la espiga. Y ahora en la siguiente. Una vez tenga dos o tres puntitos, estira mi hilo con cuidadito. ¿Veis? Va quedando la costura completamente plana por delante y por detrás. Esto es una manera de coser que yo os quiero enseñar en este vídeo, pero lo podéis coser como más os guste. A punto de lado, con el ganchillo en punto bajo. Podéis hacerlo como queráis. Os dejo cosiendo la tote bag. Y nos vamos al siguiente paso, que creo que será ponerle unas asas. ¿Vale? Bueno, mirad. ¿Veis? La costura queda totalmente plana. Ya la hemos cosido por los tres lados. Este es el fondo, la parte redondita que hicimos. Y ya lo único que nos queda es, bueno, ponerles las asas, hacerle un forro si queréis hacerle un forro. Yo he visto que esto, por ejemplo, no me gusta así tan estrechito y voy a darle unas tres vueltas más de puntos bajos. Bueno, como aquí arriba yo le quiero poner un imán, así para que cierre, se lo pondré en el forro, pues le voy a dar unas cuantas vueltas más para que tenga un poquito más de altura. Pero eso es optativo, vosotras lo podéis hacer a vuestro gusto. Vamos a darle las vueltas y buscaremos las asas para ponerle las asas. Ya estoy terminando la tercera vuelta que yo quería hacerle en la parte de arriba. Ahora vamos a hacerle una terminación de punto de cangrejo. Las que ya sabéis tejer un poco sabéis que el punto de cangrejo, por eso se llama cangrejo, va tejido con punto bajo hacia atrás. Pero hay una nueva modalidad del punto que os la voy a enseñar ahora. ¿Veis? Ponemos la hebra aquí, giramos el ganchillo Y pasamos Siguiente punto Giramos Yo no sé si es más fácil o es más difícil o es más rápido, no lo sé. Las he probado las dos y a mí las dos me resultan buenas. Es una manera de hacer el punto de cangrejo, pero en vez de hacia atrás, hacia adelante. Giramos Y pasamos el ganchillo. ¿Veis? Queda la terminación así Igual que en el punto de cangrejo. Así que vamos a darle toda la vuelta para terminar Nuestra tote bag Y luego vamos a decidir a ver qué asas le vamos a poner Tengo que buscar entre mis cosas A ver si tengo algunas asas y si no pues las haremos de ganchillo Vamos a ver Ya tengo terminada el borde He hecho mi forro Con las mismas medidas que tiene la tote bag Le he puesto aquí un bolsillito, ¿Veis? Para así poder guardar cosas Y lo tengo listo para coser Lo he puesto con alfileres así, justo al filo Del borde De punto de cangrejo Y ahora lo que voy a hacer es ponerle el imán Para ponerle el imán Hemos de medir A ver Hemos de medir el centro Ya tenemos casi casi terminada nuestra tote bag Ya la hemos forrado Y por ahí he encontrado yo estas asas Que tenían hace mucho tiempo Y se las voy a poner ¿Vale? Las asas tienen que estar más o menos A 10 centímetros Mira A 10 centímetros del borde ¿Veis? Aquí Medimos 10 centímetros La colocamos aquí Y medimos 10 centímetros al otro lado Y la colocamos aquí Y luego las de atrás Hacemos exactamente lo mismo Yo lo que he cogido ha sido Para cerrar un poquito más Que la tote bag no quede muy muy grande He cogido este imán Que va cosido ¿Veis? A las dos partes Y así Quedará un poquito más cerrada la tote bag Así que vamos a hacer Todas estas cositas Para terminar ya nuestra tote bag Ya me queda solamente un asa para coser Mira Yo las he cosido en cruz Porque me gusta más Pero las podéis coser También de la otra forma O sea Haciendo Dos hebritas Una aquí y otra aquí A mí en cruz me gusta Y además ahora os enseñaré Una cosita que he hecho Para diferenciar Lo que es el delantero De la parte trasera Que eso es una cosa que a veces Cuando cogemos las bolsas Nos las ponemos al revés Vamos deprisa Le doy tres veces aquí Y ahora Busco este Dos Y ya me queda la tercera puntada Y rematar Y tres Ahora Le doy una parte de atrás Esta grita Que la dejéis suelta La engancho Y la remato Ya tenemos Las asas cosidas Y veis Esta parte La he hecho de color rojo Y esta parte La he hecho de color Veis Que así Diferencio La parte donde está el bolsillo Que será la parte Creo que Bueno Podemos ponerla de atrás o delante Eso ya como queráis Ahora ya lo último Que me queda Es Coser el imán Entonces Para coser el imán Es muy fácil Porque Voy a medir En el centro De las asas Son A ver Sí Unos siete centímetros Entonces ¿Qué hago? Doblo mi metro Por la mitad Y justo aquí En el centro Voy a poner El imán Para eso He cogido Un hilo Muy similar A nuestro fondo Y ahora Voy a coser La primera parte De mi imán A ver Voy a dejar El nudo Escondido Y ahora Sin que se mueva Mucho Así Esto lo voy a hacer En las cuatro partes Me voy Por aquí Del imán Y luego lo haré En la otra parte Espero que os haya gustado Mi vídeo Que hagáis muchas tote bags Como esta Yo la he hecho con mucho cariño Para mi niña Seguidme en mis redes sociales Si no me seguís En mi canal de youtube Seguidme para Estar al día De todo lo que voy poniendo Y un besito muy grande Para todas Chao Para todas Pues ya la tenemos Nuestra tote bag Terminada Lista para Usarla Las asas puestas Yo le he puesto El detallito este aquí Y nuestro imán ¿Veis? Espero que os haya gustado Mi vídeo Si no me seguís Por mi canal de youtube Seguidme para estar al día De todo lo que voy poniendo Y que sepáis Que también tengo Mis redes sociales También podéis seguirme Allí veis Todo lo que voy haciendo En los cursos Y en mis talleres Un besito Chao